Estas por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Les doy oficialmente la bienvenida a la quinta temporada de su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Antes de comenzar con el episodio de hoy, déjenme decirles que esta semana solo habrá dos episodios, el de hoy, que estás viendo ahorita, y subiré otro el viernes, pero no será podcast. Estuve muy apurado la semana pasada trabajando en el intro que acaban de ver, en la portada interactiva que están viendo ahora, en el vestido nuevo del podcast y en muchas otras cosas más referentes al canal. Sin embargo, he de decir que quedé muy contento con el resultado y espero que lo disfruten mucho. Ya la próxima semana, la programación volverá a la normalidad y habrá cuatro episodios a la semana como siempre, además de ponernos de acuerdo para hacer el live charlando sobre demonios de luna llena con spoilers. En fin, con el episodio de hoy, comenzamos una nueva era en el canal, en la que estaré abordando varias historias unitarias, es decir, una por episodio, cuando la longitud de esta me lo permita, ya sean mitos antiguos, leyendas, relatos enviados por ustedes, crímenes reales, etc. A continuación, les voy a relatar una historia que es muy conocida en Saltillo, al norte de México, y que tiene como protagonista a uno de los personajes más odiados y temidos por muchos, un payaso. Si has leído la novela de It de Stephen King o has visto alguna de sus adaptaciones, entonces esta historia te sonará muy familiar. Pero lo más aterrador es que las personas de esta escuela afirman que es verdad y que hasta la fecha este payaso es avistado en las instalaciones del colegio. No se diga más y comencemos. México es un territorio muy rico en leyendas, algunas tan ancestrales como la leyenda de la Llorona, que, aunque muchos no lo saben, no es de origen español, sino que se remonta a los tiempos prehispánicos, aunque la historia ha ido cambiando con el paso del tiempo. No obstante, hay mitos y leyendas dentro de nuestro territorio, de norte a sur y de este a oeste, mucho más modernos, que más entrarían en la categoría de mitología urbana. Si eres mexicana o mexicano, y si ocurre igual en otros países de Latinoamérica, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Te habrá tocado escuchar a alguien decir en tu escuela cuando eras niño que aquel sitio de aprendizaje, juegos, risas y, ¿por qué no?, regaños también. Antaño había sido un lugar destinado a enterrar a los muertos. Y que, de alguna manera, y como si fuera tan sencillo conseguir un permiso de construcción, y peor aún, de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, para que una escuela califique como apta para recibir alumnos en su interior, se había edificado el colegio encima de tumbas y esqueletos antiguos. Si fuiste uno de los que les tocó escuchar la leyenda de que tu escuela, sea cual fuere esta, había sido construida encima de un cementerio, seguramente habrá sido víctima de una inocente broma o jugueteo por parte de alguno de tus compañeritos hace años. Es muy complicado que, en verdad, una escuela sea construida sobre un cementerio, sobre todo si perteneces a una ciudad grande. Es decir, ¿qué tan probable es que hubiera tantos cementerios como las hay escuelas hoy en día en una metrópoli gigantesca como lo es la Ciudad de México actualmente? Pero, por pura probabilidad y estadística, sí hay algunas escuelas que en verdad fueron construidas sobre cementerios. En estos casos, no se trataría de una leyenda inocente para asustar un poco a los pequeños, ni de un cuento de fantasmas con un toque apenas oscuro de lo que es la realidad, sino que se trataría de una verdad aberrante, por no decir morbosa y repugnante. Si tienes hijos o hijas pequeños, sobrinos o incluso hermanitos, quiero que analices un segundo esta posibilidad ¿Y qué sentirías de pensar que aquel pequeño cercano a ti se sentara a la hora del recreo en el suelo a comer su almuerzo, entre charlas y risas infantiles y unos metros debajo de él o de ella hubiera una tumba con un muerto en su interior? Pues, este es el caso del Colegio Maestras de la Fuente, ubicado en Saltillo, ciudad capital de Coahuila, al norte de México. Esta institución que aún imparte a alumnos desde edad preescolar hasta secundaria en sus aulas al día de hoy, fue inaugurada en 1894. No obstante, hasta 38 años antes de esto, en 1856, en el terreno en donde sería construida la escuela religiosa, se ponía un alegre circo. Hoy en día, la gente prefiere el parque de diversiones, el cine o incluso las pistas sobre hielo. Pero, en el año de 1856, el circo era el lugar por excelencia en donde una familia mexicana promedio podía ir a despejarse, relajarse y divertirse los fines de semana, sobre todo, en un ambiente provincial como la ciudad de Saltillo. Las personas que vivían en los barrios aledaños en donde ahora se encuentra la escuela adoraban este circo y semana a semana abarrotaban las carpas coloridas y llenas de golosinas y personajes pintorescos. Pero, bien dicen que nada dura para siempre y las cosas buenas e inocentes no son la excepción. Tarde o temprano, esto debía terminar. Un día lúgubre y desafortunado, una de las estrellas del circo en cuestión, un payaso, cuyo nombre ha sido olvidado por la historia, se encontraba a punto de realizar su acto predilecto, aquel que llenaba de asombro, aplausos y vitoreo en su honor a todo el circo, caminar sobre la cuerda floja. Aquel día, el payaso se sentía especialmente inspirado, y ya fuese envalentonado por la adrenalina de que la función estaba saliendo incluso mejor de lo normal. Fuese porque el hombre tuvo un ataque repentino de valor o quizá, debido a uno de esos momentos de estupidez diaria que todos tenemos, el payaso decidió que no colocaría la red de seguridad debajo de la cuerda floja por donde iba a caminar. La confianza llenó de expectativa y de emoción tanto al encargado del circo como a la audiencia por igual. Chicos y grandes sin excepción. Me gustaría decirte que todo salió bien, que el payaso caminó de un extremo de la cuerda a otro sin mayor dificultad y completamente sano y completamente salvo. Pero entonces, no habría historia que contar. Aquel día, en que justamente se le había ocurrido al payaso retirar la red de seguridad, le sucedió lo que jamás en su carrera como cirquero le había ocurrido. El pobre payaso malabarista cayó decenas de metros en caída libre, regando todo su ser por el suelo en el escenario, a escasos centímetros de los miembros de la audiencia que se encontraban en primera fila. Aquel ambiente que había sido risas, cánticos y aplausos infantiles, súbitamente se transformó en un escenario de horror, sanguinolento y en vez de risas y expresiones de asombro, la melodía que componía aquella escena se vio conformada por alaridos de terror, gritos y llantos desesperados debido a lo que acababa de ocurrir. El dueño del circo era un viejo amigo del payaso, por lo que, devastado por el trágico acontecimiento, prometió que ese lugar iba a ser transformado en un sitio en donde se le daría eterno descanso al payaso. No un panteón como tal, pero sí el lugar donde enterrarían a su amigo fiel. El pobre hombre había muerto haciendo lo que más le gustaba, en el lugar que era quizá su favorito en el mundo, aquel circo. Era lógico e incluso poético que el payaso fuera enterrado ahí mismo. No se sabe si más personas fueron enterradas en este lugar en los próximos 30 años, pero el circo cambió su ubicación en años posteriores y en 1894, como te dije antes, es erigida la Escuela Maestras de la Fuente que fungía al inicio como un internado religioso exclusivamente para niñas y tres años después, en 1897, comenzaría a aceptar varones. Es en el año de 1900 cuando deja de ser un internado para convertirse en colegio, llamado originalmente en aquel entonces Colegio del Sagrado Corazón. El primer registro que se tiene de alguien avistando al dichoso payaso data de 1911, casi 50 años después de la muerte del payaso en la cuerda floja. Un chiquillo sentado en su pupitre mientras alguna de las religiosas impartía su clase, aburrido por la lección del día, desvió su mirada del pizarrón y miró por la ventana del salón. Fue ahí cuando lo vio, bailoteando y jugueteando de manera alegre, el payaso daba vueltas en el patio a plena luz del día. ¿Sabes lo que la palabra creepy que significa inquietante quiere decir? Se refiere al sentimiento que nos asalta cuando vemos o escuchamos algo que no debería estar ahí. Escuchar el llanto de un bebé en una guardería es completamente normal y si bien algunos podrían verse irritados por este sonido, no tiene nada de atemorizante. Pero ¿y si escucharas el llanto de un bebé dentro de una casa abandonada y en ruinas a mitad de la noche creyéndote solo o sola en ese lugar ya de por sí macabro? ¿Qué es lo que sentirías? Ahora ponte en el lugar de este pobre niño que vio el ánima en pena del payaso en medio del patio bailando como un desquiciado como seguramente solía hacer durante las funciones del circo que se llevaban a cabo en ese terreno hacía más de 50 años con el fin de entretener a la gente. Lo más probable es que este niño primero sintiera cierta confusión. Quizá en tiempos más actuales alguna escuela más liberal lleva payasos y botargas en festividades especiales como el día del niño por ejemplo. Pero recuerda que esto ocurrió hace más de 100 años y la escuela maestras de la fuente antes llamado colegio del sagrado corazón no es cualquier colegio sino uno religioso que si ya de por sí son más estrictos que un colegio laico ahora imagina cómo debían ser en 1911. Un payaso en el patio no tenía lugar en la ecuación por donde se le vea. ¿Sabes qué es lo más aterrador de este primer avistamiento? Que te repito ocurrió a plena luz del día y con todos los alumnos dentro de las aulas. Que más adelante indagando se descubrió que el lugar en donde el niño vio al payaso era el lugar exacto en donde se encontraba su tumba. De más está decir que ni este niño ni ninguno de los otros que estudiaban ahí en aquel entonces conocían sobre la tragedia ocurrida hacía décadas con este payaso. El tiempo pasó y claro como si fuera una mala película de terror de serie B nadie le creyó al niño sobre lo que había visto. Pero la gente comenzaría a creerlo cuando más de 20 años después en 1933 una de las religiosas que trabajaba en la escuela se quedó hasta altas horas de la noche en el lugar. Cuando la mujer iba ya de salida para retirarse a descansar se percató de que la habían dejado encerrada por accidente en la capilla de la escuela. Como si quedarse encerrada en una capilla de noche completamente solo no fuera suficientemente aterrador la sangre de la mujer se convirtió en témpanos de hielo cuando escuchó un ruido cerca de ella ahí mismo dentro de la capilla. Se trataba de un lamento que resultaba incluso doloroso de escuchar y que la acústica del lugar hacía que rebotara con un eco de ultratumba por las paredes dotándolo de una extraña fuerza sombría. Cuando la mujer se dio media vuelta para ver quién lloraba dentro de la capilla su terror lejos de disminuir se intensificó al ver al payaso sentado en una de las bancas llorando y lamentándose con una profunda pena. Dos años después de este suceso en 1935 el payaso volvió a ser visto y escuchado pero no por una sino por más de 30 monjas que se encontraban en el colegio por la noche hay entidades fantasmales que únicamente se manifiestan de manera sonora es decir que podemos escucharlas pero no verlas y en otros casos hay fantasmas que son vistos pero que no emiten sonido alguno sea lo que sea este payaso debe poseer una energía muy poderosa ya que es tanto visto como escuchado y no solo de noche sino que puede ser avistado en diferentes horas del día y en diferentes lugares del colegio en este momento en particular las monjas lo vieron y lo escucharon e incluso como era un evento especial se tomaron una fotografía frente al retrato de María Auxiliadora el cual aún se encuentra en esta escuela hasta la fecha y afirman que en dicha fotografía el payaso aparece junto a una de las religiosas tristemente no pude encontrar la fotografía en internet pero quizás se encuentre en los archivos de la escuela maestras de la fuente si hay algún hijo o hija de la noche que sea de saltillo sería genial que pudiera esclarecernos esta pregunta seguramente en las cinco décadas posteriores a este acontecimiento en donde hubo numerosas testigos oculares hubo más avistamientos pero el siguiente registro que ha quedado grabado para la posteridad data de 1983 cuando el colegio ya había cambiado su nombre de sagrado corazón a escuela maestras de la fuente como se le conoce actualmente en este caso fueron tres niñas las que lograron ver al payaso una vez más a plena luz del día justo frente a la capilla de la escuela mientras bailaba para este momento de la historia ya los alumnos y las religiosas sobre todo las más ancianas habían normalizado la presencia de este payaso hasta el punto de aceptarlo como parte del día a día en la escuela dejando de ser casos aislados para convertirse en una leyenda que quedaría inmortalizada para décadas siguientes curiosamente a una de las monjas a quien estas niñas acudieron en 1983 pudo ver al payaso unos años más tarde con sus propios ojos en 1987 la monja en cuestión se había quedado en la biblioteca del colegio hasta muy tarde y cuando era cerca de la una de la madrugada la religiosa escuchó unos ruidos que no eran precisamente los sonidos habituales del lugar a esa hora estricta como era esta mujer bajó inmediatamente rumbo al patio creyendo que se trataba de algún niño que se había metido al colegio de noche para tener una aventura emocionante o para jugar una broma por su cabeza jamás pasó que se tratara de un ladrón pero cuando la mujer llegó a la planta baja grande fue su sorpresa al no ver a nadie y se percató de que el extraño ruido que ella había percibido en la biblioteca era el de los columpios meciéndose fuertemente aquello no lo estaba haciendo el viento alguien había empujado los columpios con fuerza al parecer llevaba haciéndolo ya un rato la sorpresa y la confusión se convirtieron en absoluto terror cuando al mover su mirada hacia la derecha la religiosa se topó de frente con el maldito payaso riéndose a carcajadas en medio del patio de este avistamiento saltamos hasta 1994 en donde hubo no uno sino tres testigos simultáneos de la presencia de este ente en la escuela maestras de la fuente en Saltillo un grupo bastante grande de infantes se encontraba durmiendo dentro de las instalaciones del colegio ya que estaban realizando un retiro de primera comunión en el lugar tres de estos niños dos niños y una niña traviesos y audaces como solo los niños pueden ser se escabullaron por la noche del lugar designado para dormir en un afán de explorar la escuela por la noche mientras las monjas que los cuidaban y sus compañeros se encontraban durmiendo ya sabes una de esas aventuras bobas e insignificantes que uno lleva a cabo cuando se es niño pero que a esa edad significan una aventura hacia otro mundo lamentablemente las consecuencias que vivieron estos chiquillos por haber escapado de los dormitorios aquella noche fue mucho más que un regaño el precio que pagaron fue un trauma que los acompañaría el resto de sus vidas hasta este punto ningún niño había visto al payaso de noche en el lugar solo de día y habían sido mucho más monjas que niños las que habían visto al payaso pero esta racha se rompería aquella noche de 1994 cuando los niños vieron en la planta alta de la escuela al maldito payaso y como si esto no fuera suficiente para orinarte encima en ese momento el payaso no estaba riéndose sino que se encontraba llorando y gimiendo tal como lo había visto aquella monja en la capilla en 1933 60 años antes el último avistamiento del que se tenga registro es uno ocurrido en el año de 2003 ya en este siglo cuando uno de los niños logró verlo a lo lejos durante el día en la parte trasera de la escuela haciendo lo que más le gusta hacer bailar ¿es este payaso en verdad el alma en pena de aquel que murió en 1856 al caer de la cuerda floja y cuyos restos se encuentran enterrados debajo de la escuela o será alguna entidad oscura y maligna que adquiere la forma de un payaso y que habita en esta escuela en Saltillo al norte de México como te mencioné antes esta cosa debe ser muy fuerte energéticamente pues cuenta con la habilidad de manifestarse tanto de día como de noche a diferencia de otros fantasmas además no está anclado a un solo espacio dentro de la escuela sino que parece poder andar libremente por todo el establecimiento cuando él quiera lo que resulta curioso es que a veces se le ve alegre bailando y riendo mientras que en otras se le ve lamentándose literalmente como un alma en pena en mi opinión y sin ser ningún experto en lo paranormal me aventuraría a decir que se trata de un fantasma de un ánima en pena que no ha hallado el descanso eterno esto debido a que el payaso no interactúa con las personas que lo han visto no les habla ni los saluda directamente él está en un espacio aparte en otra dimensión que se empalma con la nuestra durante pocos segundos cada cierto tiempo y es aquí cuando su energía que está presente en el lugar en todo momento se manifiesta de manera física y puede ser visto e incluso escuchado por los testigos además este fantasma no es hostil a pesar de que parece estar sufriendo pues durante más de 100 años no ha molestado ni acosado a nadie sino que más bien son las personas quienes lo encuentran a él la razón de por qué un espíritu se queda atrapado entre nuestro mundo y el de los muertos sigue siendo un enigma para el ser humano a pesar de las teorías e hipótesis que plantean las religiones y la parapsicología pero se dice que se puede deber a que el fallecido murió de manera inesperada y abrupta y por lo mismo no se ha dado cuenta de que está muerto otra razón de por qué este payaso podría seguir atado a este terreno en particular es el hecho de que sus restos hayan sido enterrados debajo de lo que hoy es esta escuela a pesar de que esta tenebrosa historia recuerde a más de uno a la emblemática historia de It escrita por Stephen King nada tiene que ver el payaso de esta historia ocurrida en Saltillo no es una entidad cósmica que se alimenta del miedo humano sino que más bien se trataría de una tragedia que siga atormentando a un hombre incluso a pesar de su muerte por eso el payaso llora porque se encuentra atrapado en nuestro mundo y no puede trascender y no podrá hacerlo hasta que encuentre la paz tristemente a pesar de lo que muchos creen yo creo que los vivos no podemos hacer nada por él si pudiéramos no crees que ya se habría ido de esta escuela hace más de 100 años sin duda esta historia me fascinó sobre todo por el parecido que tiene con varios elementos de mi novela demonios de luna llena solo que en mi historia no es el fantasma de un payaso sino tres hombres lobo los que están atrapados de cierta forma en un orfanato religioso en Guadalajara que oculta una siniestra historia si quieres leer mi novela abajo en la descripción encuentras el link para que puedas adquirirla en amazon.com tanto en formato físico como en formato ebook tú que piensas crees que este payaso sea el espíritu errante del hombre que murió en el circo de 1856 o crees que sea otra cosa déjame saber tu respuesta abajo en los comentarios dale like a este vídeo si te gustó y si lo deseas haz clic en el botón unirse suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo lo cual ocurre cada lunes miércoles viernes y sábado sígueme también en mis cuentas de instagram facebook y spotify en donde subo el podcast semanal en formato mp3 los links los encuentras abajo en la descripción así como mi correo electrónico y el link para que puedas comprar mi novela demonios de luna llena hay entregas a todo el mundo esto fue el grimorio de riggs y la leyenda del payaso en la escuela maestras de la fuente nos vemos en la oscuridad